¿Qué tenemos? La sección de cocina. Angelito, ya llegó. Adelante, Jorge. Ceci, muchísimas gracias. Efectivamente, ya está aquí con nosotros el chef Miguel Ángel, que el día de hoy trae una receta súper práctica para todos ustedes. Quiero pensar que el chef se está adelantando muchísimo ya para la cuaresma y todas estas cosas. Chef, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí con nosotros en Arriba Corazones, tu casa. Cuéntale a toda nuestra gente qué es lo que vas a preparar el día de hoy. Bueno, vamos a probar una botanita como tipo ensaladita. Van a ser unos rollitos de rejilla para este Super Bowl, ¿va? Perfecto, buenísimo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Nuestros ingredientes principalmente. Claro que sí. Bueno, vamos a necesitar 20 gramos de palitos de cangrejo, crepas en forma de rejilla, una pieza de zanahoria, mayonesa, lechuga y cebollín. Perfecto. Es una receta súper fácil y práctica. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chef, ¿qué es? Bueno, vamos a primero desinfectar todas nuestras verduras, ¿sale? Por supuesto, como debe de ser. Así es. Bueno, ahí me gusta mucho utilizar las verduras con todo y las frutas con todo y la cáscara, pues para tener un poquito más de fibra, ¿no? Buenísimo. Y sí, porque si queremos cuidarnos o es uno de nuestros planes de año nuevo, esto que nos dice el chef es buenísimo. La fibra te aporta muchísima fibra. Exactamente. Y para ir al baño, me gusta. Oye, sí, para que no me hagas que, ay, que a las dos horas. No, no, no. Coman fibra. Así es. Todo lo que se puede comer con cáscara, adelante. Bueno, nuestro primer paso va a ser utilizar la zanahoria. Bien. Ahí me gusta, yo lo que hice fue utilizarla con el pelador. Bien. Aquí tengo un poquito adelantado. Como te repito, dejo la cáscara, ¿no? Aparte, sin ningún problema, chef, porque ya está lavada, desinfectada, entonces no tenemos problemas. Exactamente. Bueno, a mí me gusta utilizar esto porque queda súper delgadita. Ok. Entonces, ese es nuestro primer paso, ¿va? Buenísimo. Vamos a rallar zanahoria primero. Así es. Bueno, ya tenemos un poquito adelantado. Listo. Ahora vamos a partir un poquito de pepino. Ajá. Vamos a dejar las semillas a un lado, ¿sale? Ok. Oye, chef, y con esas semillas podríamos prepararnos un agua fresca de limón con pepino, por ejemplo, y no desperdiciamos nada. Exacto, y le podemos poner un poquito chía y... Andale, buenísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esto lo vamos a cortar en bastoncitos delgaditos primero. Perfecto. Sale. Ok, ahí estamos viendo, entonces ya tenemos zanahoria rallada y el pepino con todo y cáscara. El centro, señora, si nos está escuchando ahorita, vamos a hacer unos cortes un poquito gruesos y vamos a dejar las semillas del centro, ¿verdad, chef? Así es. Ok, eso no. Y estamos cortando en bastones. En bastoncitos y luego lo vamos a hacer en cuadritos, ¿sale? Ok, ya tenemos nuestros bastones hechos. Exacto. Perfecto. Súper, súper sencillo, ¿no? Bien, sí, oye, y fresco, práctico. Fresco para botanita. Oye, ahora para el Super Bowl está perfecto, ¿no? No sabemos qué vamos a hacer. Ahí tienes una botana saludable 100%. Exactamente. Buenísimo. Súper bien. Pues ya estamos viendo ahí, el chef está cortando en cubitos los bastones. Ya los tenemos estos primero. Exacto. Vamos a agregar nuestro pepino a la ensalada. Ok. ¿Sale? Perfecto. Pero en esta ocasión vamos a dejar porciones pequeñas para hacer nada más para lo de muestra, ¿sale? Perfecto. Sí, 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 claro. Después ya tenemos zanahoria y pepino. ¿Y luego? Ajá. Y vamos a utilizar ahora sí los palitos de cangrejo. Perfecto. ¿Sale? Esos nada más hay que trocearlos como en la forma que tienen, nada más así. Y aparte, chef, estos me encantan porque como que se desmenuzan, ¿no? Solitos. Sí, exactamente. Ah, buenísimo. Entonces ahí lo que está haciendo el chef lo está partiendo de una manera finita, pues para que queden muy, muy bonitos. Así es. Bueno, y todo esto ya lo revolvemos acá con lo que tenemos de verduritas. Muy bien. ¿Con qué lo vamos a aderezar? No, espérame, espérame. Ah, ya voy muy adelantado. Ya quiero comer, ya quiero probarlo. Ya quiero probar todo lo que estamos haciendo. Ok, nos falta el cebollín. Vamos a agregar un poquito de cebollín. Perfecto. ¿Sale? Y lo vamos a cortar muy finito. Finito, finito. Ajá. Ok. Miren la técnica del chef, ok. ¿Sale? Eso si tenemos un buen cuchillo lo podemos hacer así. Sí, oye, que lo inviertan un poquito, pues ya para... O podemos utilizarlo con tijera también. Ah, eso es muy buen consejo, buenísimo. Salvo. Ok. Más fácil. Y vamos a agregar lo que viene siendo mayonesa. Mayonesa. Buenísimo, ¿no? Vamos a poner mayonesa a toda nuestra mezcla de vegetales, el surimi, el cebollín. Exacto. Ok. Para intensificar un poquito nuestra receta también podemos agregarle chipotle o algo así, a los que les guste lo picante. Ok, buenísimo. Oye, jalapeño fresco. O jalapeño, exactamente lo troceamos y súper bien, ¿no? Ok. Bueno. Pero ya huele, huele súper bien, ya les llegó el olor chico. Ensaladita. Buenísimo. Es rico. Ok. Sé que era yo. Vean cómo va tomando así los colores y todo así como que muy, muy bonito. Exactamente. Bueno, vamos a hacer a un ladito esto. ¿Me ayudas con esto? Claro que sí, por supuesto, porque ya vamos a emplazar. Aquí tenemos nuestras crepas, las hicimos en forma de rejitas, ¿sale? Es una receta clásica de crepas. Bien. Igual le podemos agregar a la hora de prepararla, podemos agregar lo que viene siendo yogur en lugar de leche. Ah, buenísimo. Y queda una mezcla simpática, un yogur natural, ¿sale? Nuestra lechuga también ya está desinfectada y el siguiente paso va a ser montar. Ok. Vamos a colocar la lechuga encima de nuestra crepa. Perfecto. Sale, vamos a agregar ensaladita. Vamos a rellenarlo. Generoso, chef, abundantes. Abundante, abundante. Por supuesto. Ok. Sale. Tenemos entonces la base, primero es nuestra crepa, después la lechuga y el medio. Como este lado se nos rompió poquito, lo vamos a utilizar primero. Súper bien. Sale, lo ponemos así, como si hiciéramos un burrito. Ajá. Ok. Vamos a, como si fuera como un, quiero pensar como un tipo pañalito. Nada más, qué bonito se ve. Vamos a preparar otro, ¿te parece? Ok, para que lo acompañe, por supuesto, chef. Que no se quede solito. En lo que preparas el otro, chef, quiero que le compartas a toda nuestra gente que nos está viendo y nos está escuchando tus redes sociales. Claro que sí, me encuentran en redes sociales como Chef Ángel. Ajá. Y en el número telefónico 3317-066-509. Ajá. Sale. Y este, cualquier duda, cualquier cosa, me pueden mandar un WhatsApp o no sé, un inbox por Facebook. Perfecto. ¿Sale? Que te contacten, la gente que te busque y todo ahí, que hay que aclarar dudas y todo esto. Exactamente. Buenísimo. Así. Oye, está súper práctico y rápido, chef. Está súper práctico. Lo difícil yo creo que va a ser hacer las crepitas, ¿no? Las rejitas, pero bueno, igual ahí con paciencia. Y miren cómo quedó. Miren nada más qué bonito se ve. Claro que sí. Súper apetecible. Muy rico, muy, muy rico. Oye, chef, y tengo una pregunta para ti. Claro que sí. ¿De quién fue cumpleaños? Mío. ¡Feliz cumpleaños, chef! ¡Ay, muchas gracias! Felicidades por parte de Pie in the Sky, un pastel delicioso de chocolate para celebrar como se merece, ¿ok? Chef, muchísimas felicidades. No, muchísimas gracias. Gracias por todo lo que traes aquí para nosotros. Gracias por compartir tu tiempo con toda la gente de Arriba Corazones. Y de verdad, muchísimas felicidades. Gracias por estar aquí en esta vida. Y pues bueno, que sigas cumpliendo muchísimos años más y que nos traigan muchísimas más recetas. Parte tu pastel, por favor. ¡Gracias! Soy un deseo. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenísimo, chef! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, amigo, por todo lo que compartes para nuestra gente. Y pues bueno, celebrando aquí contigo, nos quedamos celebrando. Y vamos a un corte comercial para toda la gente de Arriba Corazones. Regresamos con muchísimo más. Gracias. Gracias.